En un mundo lleno de pecado, donde la maldad se ha modificado, Dios levanta un ministerio lleno del poder del mundo. Para romper cadenas, libertar al caudio, y anunciar el acto agradable del Señor, en un ministerio, cual es la gloria de Dios. Bendiciones, amados hermanos, Dios les bendiga rica y poderosamente, les saluda su hermano Jesse, de aquí del ministerio Shofares, la gloria de Dios, muy contento, amado hermano, ya que Dios es bueno, dice su palabra, que para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones, y esto nos llena de gozo, de alegría, saber que tenemos un Dios que es bueno, que se deleita, amado hermano, En la fidelidad de su palabra, amén. Tengo un chofar precioso, de 51 pulgadas, que le voy a estar enviando a mi hermano Eduardo Sánchez, él es de Rockford, Illinois. Y quería, amado hermano, hacer este video rapidito, ya que muchas personas me han estado enviando emails, me han estado enviando whatsapps, correos, inclusive me han llamado para preguntarme, y cuando me llaman para ordenar sus chofares, me hacen esta pregunta. Y quisiera hacer una demostración con dos chofares, este que voy a estar enviando a nuestro hermano Eduardo Sánchez, y otro de 48 pulgadas, que es semi pulido, que es bien grueso, amado hermano, porque muchos me dicen, es que los gruesos suenan más o más fuerte que los que son delgados. No necesariamente es así, amado hermano, no es cierto, lo hemos comprobado, yo en un video he dicho que los que son más anchos, tienden a tener un sonido más grave, amén. Tienen como las bocinas que son para bass, que solo hacen tum, tum, tienen un sonido grave, pero no es de que suenen más fuerte que los chofares pequeños, amén. Así que miren, tengo este, no sé si tengo mi metro, no, aquí lo tengo, ahorita lo voy a medir. Este grueso, es un chofar grueso, amado hermano, mide aquí lo que es la bocina, su circunferencia, mide 10 pulgadas y medias. Este, pues, es un chofar regular, pero es mucho más delgado, su circunferencia de aquí, de la bocina, mide 8 pulgadas y medias. Entonces, estamos hablando de una diferencia de 2 pulgadas a la circunferencia. Entonces, obviamente, este que es semi pulido, es mucho más grueso que este. Ok, este es más grande, 51 pulgadas, este es más pequeño, 47 pulgadas. Entonces, vamos a tocar los dos chofares, lo vamos a sonar para que usted vea la diferencia, si el grueso, el que es más grueso, el que es más ancho de la bocina suena más, o el que es más delgado suena más. Bien, vamos a tocar primero este que es semi pulido, que es bien grueso, la mitad natural, la mitad pulido. Lo vamos a tocar y usted escuche el sonido y después vamos a tocar este para que usted decida cuál le gusta más. Y después yo le voy a dar mi opinión, ok. Ok, chofar, 47 pulgadas. La boquilla no está arreglada, ok. Esta boquilla, si usted se fija, no está arreglada, así me llegó a mí, así me llega sin arreglarse. Ok, 51 pulgadas, todo pulido, delgado. Si usted lo quiere ver así, este sí tiene la boquilla reparada. Ya lo arreglamos, lo lavamos, lo esterilizamos todo. Entonces vamos a tocar este de 51 pulgadas. Note que los estoy tocando para aquel lado, para que el micrófono que tengo aquí no se distorsione. Y puede hacer el mismo sonido, lo toqué para allá y también este lo voy a tocar para allá, ok. ¡Suscríbete al canal! Amén. Suena fuertísimo este chofar. Amado hermano, usted lo acaba de escuchar, sonido grave, muy bonito. Entonces, ¿qué hermano? Entonces, hermano Jesse, me está diciendo cuál suena mejor. Mire, amado hermano, los dos tienen su sonido. Este todavía no le arregló bien la boquilla, pero en mi opinión, cada chofar trae su propio sonido. No importa que sea grueso, no importa que sea delgado. Cada chofar trae su sonido propio, sonido diferente, amado hermano. Entonces, no podemos nosotros asegurar que los chofares gruesos suenan mejor que los chofares delgados. No lo podemos asegurar, porque hay chofares delgados, como usted puede ver, así como este que suena excelente. Tiene un sonido grave, un sonido fuerte. Entonces, quería, amado hermano, hacer este video, esta comparación, para que usted no tenga duda en su mente de que, oh, si no está grueso mi chofar, por eso es que no suena, por eso es que no está bien. Lo que más importa en un chofar, mis amados, es la boquilla. Ahí es donde se produce el sonido. Cómo está hecha la boquilla, si está bien afinada, si está bien hecha, la estoy acercando lo más que se pueda. Ahí ya se perdió, pero mire. La redondeamos bien, amado hermano, la afinamos bien, a modo de que sea fácil, más fácil para usted tocarlo. Amén. Lo dejamos, pues, lo mejor que se pueda. Mire cómo le quedó este chofar a mi hermano Eduardo Sánchez. Muy, muy, muy precioso. Hasta Illinois. Rockford, Illinois. Lo vamos a estar enviando. Es el chofar de 51 pulgadas. Amén. Así que, amados hermanos, les pido en el nombre de Jesús, amados, que ustedes, que pueden compartir estos videos, lo hagan. Porque muchos me han llamado, me han dado testimonio. Yo antes no lo hacía, hermano. Y a hoy me doy cuenta de que muchas personas se benefician al obtener esta información. Muchos me han llamado, me han dicho, hermano, fíjese que me mandaron un video de usted. Y lo que andaba buscando yo en el chofar, tenía esta duda y gracias a los videos se aclararon mis dudas. Muchas gracias, los bendigo. Siga subiendo videos. Entonces me doy cuenta que es necesario, amado hermano. Usted suscríbase a nuestro canal de YouTube. Comparte estos videos, amado hermano. Estoy seguro que serán de bendición para otros hermanos que andan en busca de un buen chofar. Y necesitan información acerca de los chofares. Compartan nuestros videos. Serán de gran bendición, amado hermano. Y yo, mis amados, les doy las gracias por el apoyo que nos han dado hasta el día de hoy. Ya son 15 años. Toda la gloria y la honra es para nuestro Dios. Y seguiremos proveyendo chofares, amado hermano, de buena calidad a los costos más bajos. Amén. Así que me despido de ustedes, amados, no sin antes bendecirlos en el nombre de Jesús. Y espero que este video haya aclarado las dudas que usted tenía. Si un chofar grueso suena mejor o un delgado suena mejor. Amén. Dios me los bendiga, amado hermano, rica y poderosamente. Bendiciones. Amado hermano, rica y poderosamente.